Posterior, yo creo que la generación de nuestros padres Puede que una relación se acabe o no Pero nunca resultó fugaz En nuestra generación Tenemos amores de kitipón Demasiado, demasiado Rápidos Que leemos y le queremos a toda velocidad Y eso es lo que traté de transmitir un poco Con esta canción, como que consumimos cuerpos Y consumimos corazones Y a veces a lo mejor hay que pararse un poquito A sobrear Hay unas fases Hay una frase en la que digo Siempre que miro a otras Bueno, la canción no es solo yo Yo soy un romántico Siempre que miro a otras Solo veo a ocasiones perdidas Hace unos meses una amiga me dijo Hasta hace poco estaba llegando a un pibe Y le dije, toma, escucha esta canción Por la parte te la vas a Cuando yo te la vas a Con la frase esa de la canción Cada vez que veo a otros, solo veo a ocasiones perdidas La verdad que no sabía si enorgullecerme O 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 que no sabía si enorgullecerme Me levantía entre dedos y la edición Y la edición Pero bueno El próximo verano La conocí El próximo verano Mejor de decir su nombre Quizás hoy esté escuchando Mi alma aún está en voz Y ella me pesaban tantos abrazos Que me dieron Ninguna noche Dando un abajazo al tiempo Tras tomar algunas copas Me jugaré un beso en su boca Pondré bajo el llave al miedo Y comprobaré de nuevo Que los labios del pecado Abren un beso en su alma Y no sé si enorgullecerme Ella me habrá de unidad A la hora de la fiesta Yo cambiaré Aquellas muras Porque acción es Como esta Y aunque con amor y algunas Rescataré en su corazón El jugo de la basura El jugo de la basura Pero ella querrá Sin ti Yo nunca supe la propiedad Cuando hay un corazón Que se va a mirar Cuando Lo gusta la esperanza Pero ella querrá Algo más Algo Que nunca Para siempre No sé Si podrá Algo más Pero un amor eterno Deje esperar Pero el tren de la rutina Parará Para encontrar A la vuelta de la esquina Yo te juro que quiero Sin pensar que yo maldía Pero el jugo de la basura Pero el jugo de la basura Solo creo Mi corazón es perdida Y es lo que yo te he contado Y a ver cómo acabará Pero afuera no se espera Si sepa Yo se ve Deje esperar Y aunque con amor De la duda Se aclarará en mi corazón Que el jugo de la basura De fe El jugo de la basura Y quizás no olviden más, si comprendan que pedir promesas. Vengo a las dos que intentan conquistar a una clamadera. Y quizás no olviden más, todo, 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 todo lo que me da otra vez. Y quizás no olviden más, todo, 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 todo lo que me da otra vez. Algunos meses la conocí en el próximo verano. Mejor no decir su nombre. Y quizás no olviden más, todo, todo, todo lo que me da otra vez. ¡Gracias!